Tres eran tres, las hijas de Elena. Tres eran tres y ninguna era buena. Tres eran tres y ninguna era buena. Tres eran tres y ninguna de las tres era buena. Rubia, castaña y morena. Tres eran tres y ninguna de las tres era buena. Rubia, paloma y herena. Tres eran tres y ninguna era buena. Rubia, castaña y morena. ¿Por qué no nos llamamos de tú? Precisamente estaba pensando lo mismo. No me extraña. Tú eres Leo, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? ¿Tú eres Leo? Desde luego. Perdóname, ¿puedes venir conmigo? ¿Qué pasa? Están llorando. Llaman a sus madres. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Y Manolito? Abajo. Dile que les haga unos juegos de manos. Ay, no se me había ocurrido. ¿Tú crees que eso les calmará, verdad? Probablemente. ¿Quedan azucaritos? Sí, una caja. Repártela. Perdóneme. Es cáncer. Se ahoga en un vaso de agua. Comprenderás que yo no puedo marcharme de aquí. Sería una catástrofe. Pero tres días. Ya serán cinco. No, 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 no. Uno de ir. El de la conferencia y otro de volver. ¿Me dejas pensarlo? Pero tienes que contestarme antes del sábado. Palabra. ¿Y por qué me has elegido a mí? ¿Yo? Ha sido la junta. ¿Y qué puede saberse de mí en Palencia? Más de lo que te figuras. Se han seguido con mucho interés tus artículos sobre la mujer frente a la sociedad de consumo. Solo eran observaciones personales. Yo las encuentro francamente apasionantes. ¿Tanto como apasionantes? Bueno, quizá tengan un punto de sinceridad. Como han salido del fondo de una herida. Ya va siendo hora de que cambiemos las estructuras. ¿Tú eres feminista? Convencido. Es una rara cualidad en un hombre. En un hombre inteligente, ¿no? Y perdóname la inmodestia. Ha sido un éxito. Manolito les tiene fascinados. ¿Qué habéis hecho? Un plan. Hay que acabar antes de las siete. Dalo por eso. Perdóneme. De tú. ¿Quién es? Luego te lo digo. ¿Es un cliente? No. Pues nos vendría de miedo, hija. ¿Algo más? Ten cuidado. Se parece una barbaridad a Jonathan Harker. ¿A quién? A Jonathan Harker cuando fue al castillo de Borgo Prune en los Cárpatos. A buscar al conde. ¿Qué conde? Conde. No hay más que uno. Drácula. Ay, qué manía. Bueno, ¿qué? ¿Alguna otra cosa? Tú vigila. Encantadísima. Alicia ya está marchando, Elena, querida. Si he venido a molestar, pues volver más tarde. No, no. Me estaba preguntando por un detalle sobre una campaña de divulgación de las cajas de ahorros. Pareces un ministro. No exageres. Por lo menos un gobernador civil. En Palencia hay muchas mujeres que trabajan. Es una ciudad muy avanzada. Me lo aseguro. ¿Ha salido una copia de alimentos infantiles Nutriford? A las seis. ¿Y a qué hora llega el casting de sujetadores Chica Pop? A las seis y media. Dile a Manolito que certifique esto en cuanto acabe los juegos de manos. ¿Qué juegos de manos? No te preocupes. Si quieres las llevo yo. Tengo que ir a recoger el coche. Vale. ¿Vuelvo? No, mujer. Hasta mañana entonces. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, si mamá levantara la cabeza. La pobre mamá decía que las mujeres estaban hechas solo para traer hijos al mundo. Nosotros fuimos doce. ¿Y aquí no hay hombres? Sí, un botones. Vaya suerte. ¿Puedo hacerte una pregunta muy personal? Desde luego. ¿Tus padres vivieron separados? No. El correo. Es el botones. Pobre abuelita. Pobre Anfrey Bogart. El invitado. El invitado. Perdóname. Estaba... Es triste, ¿verdad? ¿Lo qué? Todo. Ha venido. ¿Quién? El señor que ha invitado a tu hermana a cenar. No me llames de tu presencia de extraños. Estamos solas. Te digo que pase. Claro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿No está, Elena? Aún no ha vuelto. Yo soy su hermana. Encantado. Marino Zulueta. ¿De San Sebastián? No, de Palencia. Ah. Calor. ¿Quieres sentarse? ¿Qué hago con esto? Es una tarta de piñones. ¿Por qué se ha molestado? ¿No le gusta? Me fascina. Cuánto me alegro. Pero siéntese. Gracias. ¿Tocaba usted el piano? Ya no hay artistas como aquella. Hoy estaba pensando lo mismo. Ponla en la nevera. Es una tarta. Y quítale el papel. ¿Quiere tomar algo? Gracias. Gracias sí o gracias no. Gracias sí. ¿El qué? El Jerez. ¿Seko? Pero siéntese. Gracias. Ya no puede tardar. ¿La conoce hace mucho tiempo? No, de ayer tarde. Ah. Va a dar una conferencia en nuestro círculo. ¿No se lo ha dicho? Su hermana es una mujer muy preparada. Lástima que tenga tan poco tiempo libre. Yo aquí no conozco a nadie. ¿Qué? 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 Yo aquí no conozco a nadie. ¿Le interesa la música? ¿Tiene algo que hacer mañana. Sí, en principio... ¿Le gustaría venir conmigo al concierto? No lo sé. No, no me interprete mal, por favor. Claro que no. ¿Por qué no me llamo por la mañana? ¿Aquí? A las doce. Parece que se retrasa. Bueno, aún es temprano. Yo estuve una vez en el club de amigos de Alemania. ¿En Palencia? ¡Qué casualidad! Vivía en casa de una compañera del colegio. ¿De Palencia? No, de venta de baños. Pues... Otra casualidad. Yo también soy de venta de baños. Es posible. Sí. ¿Por qué no nos llevamos de tu... Bueno, ya veo que os conocéis. Me he adelantado un poco. Tienes que perdonarme. Ya sabes que estábamos acabando un rodaje. Pues al final se estropeó todo. Vino el cliente y eso siempre es un drama. La botellita del producto tenía que lanzar destellos. Como si fuera de plata y no había manera de que lanzaran los destellos precisos. Y fue en... En la cocina. He decidido dar la conferencia. ¡Oh, cuantísimo me alegro! Esta misma noche llamo a las señoras de la junta. Ah, y eso que todavía no hemos hablado de dinero, ¿eh? No olvides que yo soy una mujer de negocios. Estoy autorizado a pagar una cantidad de razonables. Era una broma, hombre. En realidad a mí el dinero me tiene sin cuidado. ¿No ha venido Julia? ¿Te apetece una taza de café? Con mucho gusto. No, no, hazlo tú. Perdona, Julia. A mí también me gustaría conocer San Francisco. Debe ser una ciudad apasionante. A mí no tanto como dicen. ¿Y tú qué sabes? Paloma no ha salido nunca de aquí. Aquí tenemos cosas tan buenas o mejores que en el extranjero. Ya no existe el extranjero. Todo es cara, como dicen los gitanos. Exacto. He ahí a la Comunidad Europea. Eso es un engaño a bobos. ¿Tú crees? Estoy convencida. Perdona, pero te contradices. Solo hay un camino. El anarquismo. ¿Tú eres anarquista? No le hagas caso. Es más conservadora que nadie en el mundo. Lo que ocurre es que se las da de tremenda. ¿Y tú qué sabes? Pues, hija mía, si hay algo que me molesta profundísimamente es ese aire de superioridad que adoptas con cierta molesta frecuencia. En mi caso no es aire rica. Es un vendaval de superioridad. Solo los tontos piensan. ¿Y tú qué profesión tienes? Soy director de una modesta compañía de seguros y reaseguros. Pero mis aficiones van por otro camino. ¿Cuál? El literario. Ah, qué interesante. Sí. Al menos a mí me lo parece, Marino. Marino, suena bien. ¿Por qué te pusieron ese nombre? Porque su padre se llamaba así. Bueno, es una larga historia. Cuéntala. El abuelo tenía empeño en ser marino de guerra, pero desgraciadamente no daba la talla. Era muy bajito y hubo de renunciar. No está bien que me ría de él. Fue comerciante en tejidos. Prosperó. Recuerdo que en cierta ocasión tuvo la debilidad de retratarse vestido de marino. Mamá quiso llamarme así como un homenaje a su memoria. ¿Y cómo era de bajito? Pues no le veo yo en el puesto de mando de un acorazado. ¿Y a ti no te tira el mar? Me tira, me tira mucho. Te tengo un barquito, un barquito en los barrios de la Luna. Es un embalse, está en la provincia de León. Será de vela. ¿El barquito? Claro. Yo voy casi todos los fines de semana. Me gustaría conocer ese embalse. Bueno, es muy fácil llegar. ¿Y qué ibas a hacer tú en un barco de vela? Yo no he dicho que fuera un barco de vela. ¿Alguien le ha ofrecido a Marino una copa de algo? ¿Qué te apetece? Un coñac, por favor. Estás muy diligente hoy. Bueno, pues ha sido una cena inolvidable. ¿Pero no hay coñac? No importa. Fuente de meter en la dispensa. ¿Lo prefieres francés? Es lo mismo. Ah, pero ¿tú tienes coñac francés? Alguien me hizo un regalo. Son muy simpáticas. Y muy dispuestas. Y muy monas. ¿A qué se dedica Julita? No se te ocurra llamarla Julita. No. Le saca de quicio. Ella dice que estudia. ¿Y Paloma? Es maestra.